Escofil, creando ideas Producción Escofil Calidad, experiencia, responsabilidad y confianza Whatsapp 771-129-6076 La calidad y el profesionalismo nos respaldan Producción Escofil Afinación de motor En la afinación de tu motor obtendrás magníficos beneficios Ahorro de consumo de gasolina Más potencia, con mejor desplazamiento y más suave Aquí, en Solo Fuel Injection Siempre y por norma, desmontamos los inyectores para darle servicio por laboratorio y ultrasonido Obteniendo resultados excelentes en su limpieza Además, reemplazamos bujías Filtro de aire Filtro gasolina en su caso Recuerda que el tipo de bujía como de cobre, platino y lo más actual, Iridium, hace la diferencia en el costo del servicio de afinación Gratis Escaneo Revisión de los puntos importantes de seguridad Como son bandas, mangueras, fugas de aceite, anticongelante y sus niveles de líquidos en general También, el estado físico de la suspensión Extra El ajuste y limpieza de frenos Aquí, en Solo Fuel Injection Te informamos del estatus general de tu bebé Hola, hola, muy buenas tardes Estamos ya aquí en Producciones Cofil Y estamos llevando hoy esta tarde una cofinota Donde les queremos contar de algo bien bonito que iba a pasar en los principios de noviembre Y para eso se encuentran conmigo dos amigos del jefe No es cierto, también míos Juan José y José Antonio Bienvenidos a Producciones Cofil Su micro, porfa Ok Ay, tú también tienes que entrar Que prendas el mío A ver, préstame A ver, a ver, Toño Están como muy serios Están como muy serios Como muy Que les da miedo Les da que Es su primera vez Es su primera vez en una entrevista Sí, bueno ¿El mío? Bueno, ok A ver, chicos Váyanme platicando ¿De qué se trata esto? ¿Por qué están hoy aquí en esta cofinota? ¿Por qué me dieron el placer de conocerlos? Y de poder llevarle a todo nuestro auditorio La noticia de que va a haber una rodada Con fines de ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo empieza todo esto? Cuéntame, Juan José ¿Cómo empieza todo esto? Pues hace tiempo Nos juntamos varios compañeros del motoclub Y pues decidimos hacer una rodada En el primer cuadro de Pachuca Esto Pues con el afán de disfrazarse De regalar dulces a los niños Y no sé Después de Los amigos motociclistas Pues nos acompañan Y hacemos una pequeña cena para todos Excelente A ver ¿Qué día es? Vamos a empezar por ahí La fecha ¿Qué día va a ser? Compártemela José Antonio Por favor La fecha es el primero de noviembre Siempre Hacemos Ese día lo hacemos El Día de Muertos Lo hacemos Porque Bueno Fue idea de una persona Que ya no está con nosotros Un amigo motociclista Benjamín Reséndiz Él fue El iniciador El pionero De este desfile De regalarle dulces a los niños Darles lo que es la calaverita Entonces A cada año Empezamos a hacer Bueno Éramos pocos Empezaron a unirse Varios motoclubs De aquí de Pachuca Y ahora pues Se han juntado más Llevamos aproximadamente Siete años Haciendo este evento Todos los niños Se van disfrazados A la Plaza Juárez Donde ahí llegamos A las siete de la noche Seis, seis y media Siete de la noche Y llegan los niños ahí A que les den su calaverita Cada este motociclista Lleva sus dulces Ok Lleva sus dulces Y en el desfile Vamos regalando Lo que son los dulces En el primer cuadro De la ciudad De acuerdo Entonces van para recordarles A quien se va conectando Porque tenemos algunas personas Que apenas se van conectando Esta rodada Se va a hacer el día Primero de noviembre Primero de noviembre Y van a tener La cita es En la Plaza Juárez A las siete de la noche Así es Muy correcta Ok Y entonces Se juntan varios motociclistas Y van repartiendo dulces Los niños tienen que llegar Disfrazados Y se hace la fiesta Y después de eso Ustedes hacen una cena ¿A qué nos van a invitar? ¿A la repartida de dulces O a la cena? A las dos cosas Los vamos a invitar Ok A repartir dulces Y después a la cena Perfecto Este Vamos a hacer Bueno Cada año Hacemos rifas De los mejores Niños disfrazados Del mejor motociclista Disfrazado Ok Este Ahorita Queremos implementar Algo más Queremos implementar Que disfracen su moto Ok Este Vamos a dar Al primer lugar De la moto Mejor disfrazada Este Pues le vamos a dar Igual un obsejo Un premio Este ¿Una moto? No Este Bueno Vamos a dar Este Vamos a regalar Yo creo Este Un casco Igual Este Hay unas personas Que nos están Apoyando En este caso Son este Patrocinadores De acuerdo Este Los patrocinadores Igual nos van a Este Apoyar Apoyar Para hacer este tipo De De rifas Si A ver Yo tengo una preguntita Vamos a ir disfrazados Porque yo ya me apunté Yo ya quedé con ellos Que ellos No sé quién Pero me van a llevar En una moto Disfrazada Y tenemos que ganar Ese premio No sé Uno de los premios Que van a dar Vamos a tener que ganarlos Pero Aquí viene la pregunta ¿Cómo debo disfrazarme? O sea Es Tema Halloween Tema Día de muertos El tema es Día de muertos Es día de muertos Ok Y el disfraz es opcional O sea Bueno Está bien Entonces Vamos a hacer Una rodada De día de muertos Pero el Disfraz Puede ser opcional ¿Quiénes son los jueces? ¿Quiénes son los que Determinan quién gana El premio? Y el premio Va a ser Tanto para los niños Que asistan Como para los motociclistas O solo para los motociclistas Para los niños Que van a asistir Y también para los motociclistas Y podemos hacer invitación A motociclistas De otros estados O es Solamente Aquí del estado Hidalgo No Es invitación Abierta Inclusive Este Años anteriores Ha venido Quezactopan Tulancingo Excelente Ciudad Zagún Tepeji O sea Es casi Casi Bueno La invitación Es abierta Ahí lo tienen amigos Amigos Todos los que son amantes De las motocicletas De las rodadas De irse a pasear Los fines de semana Ya tienen un lugar A donde venir A la Plaza Juárez Si verdad A la Plaza Juárez De aquí De Pachuca Hidalgo Y pueden traer sus dulces Pueden venir disfrazados Y pueden venir a disfrutar De hacer felices A los niños Porque Pues yo creo que Después de la pandemia Va a ser para ellos Muy gratificante Volver a darle su calaverita ¿No? Recibir su calaverita Y después nos vamos A la cena Entonces Amigos motociclistas De todos los lugares Que nos estén viendo Y mando una convocatoria Muy especial A José Manuel Islas Tráete a todos Tus motociclistas De Puebla Por favor Y acá te esperamos En la Plaza Juárez Yo ya te hice la invitación Ya si tú no vienes Te la pierdes ¿No? Sí Bueno Y entonces Tienen patrocinadores Sí Son este Varias personas Se unieron A darnos su apoyo Para que La rodada Sea Este Más grande De acuerdo Ok Tenemos ahí Ah ya estamos viendo Ahí los patrocinadores Perfecto Ingeniería Edma No alcanzo a leer Déjame Me pongo los miralejos Porque A esta edad Y puede Lo que vamos disfrazando Podemos llevar lentes Ingeniería Edma Top Car Sanitarios Públicos Portátiles Motoboutique La Parrillita Guau Y tienen muchos patrocinadores Sí Esta vez se acercó mucha gente A apoyarnos Genial Eso es muy bueno Porque entonces Quiere decir que Los siete años Que llevan ya Haciendo este O programando esta rodada Ha sido todo un éxito Y por eso Las personas Pues los patrocinan Y están Están dispuestos A compartir con ustedes Esta rodada De Día de Muertos Híjole Va a estar De hecho el casco Que O sea Pensamos que sea El primer lugar En premio del disfraz Sí Ese lo está patrocinando Puma Racing Ok Puma Racing Es un Es una Autoboutique Una Autoboutique Motoboutique Ah ok Pues vamos a mandarle Un saludo A El patrocinador Del casco Que es Moto Puma Racing Moto Puma Racing Bueno es que yo no sé De motos chicos Yo nomás las veo Pasar así Y bien felices Iban con sus cascos Iban con sus morras Atrás Y bien contentos Y pues yo Nomás eso sé de motos Más allá de eso Pues no Por eso les pregunto Porque no conozco ¿Verdad? ¿Cuántos integrantes hay En su club? Somos Treinta y tres Integrantes Solamente ¿Cómo se llama el club? Midnight Racer De ustedes Pero aunados a ustedes ¿Hay algún otro Que ya haya dicho Yo levanto la mano Quiero ir con ustedes O solamente son Es su Grupo Es abierta La invitación Ahorita se acercó Un motoclub Se llaman Aventureros Ellos nos Están apoyando Igual Y de ahí Hay varios Motoclubs Que se unen A la rodada Perfecto Perfecto Mira Nos está viendo Héctor Hernández Vamos a invitarlo Amigo Yo no sé Si tengas moto Pero si no tienes Tienes casi Veinte días Para comprar una Para que te vayas A pasear ahí Con mi hermosa Y bella amiga Y se vayan Y se vayan Todos disfrazaditos Y se la pasen Súper 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 Chido ¿Qué les parece? Pues yo ya estoy Invitando Inclusive Igual Hay otros Motoclubs Que igual Nos han apoyado Cada año Por decir Esta División Suicida Esta Como Aventureros Esta Hermanda De Dalguense Esta Actopan Igual Hay una Federación Igual De Motociclistas Al Estado De Hidalgo Igual Hay muchos Motociclistas Que nos apoyan En cada año En este desfile ¿Y ustedes De qué se van A disfrazar? Ya vienen Disfrazado Si ¿Verdad? Ya para que no Mejor así No en serio ¿De qué se van A disfrazar? ¿Ya tienen algo? ¿Ya lo están Preparando? ¿Ya lo tenían En mente? Ya lo estamos Preparando Tenemos Por ahí unos Disfraces Ya preparados Para ver De qué nos Vamos a disfrazar ¿De Catrín? No Pues estamos Viendo Estamos Viendo Ok ¿Y tú? ¿Ya tienes Listo el disfraz? Yo Yo creo No sé De No Todavía no Piensas Pensaste en la rodada Pero no has pensado En el disfraz ¿Cómo? Igual ya estoy Disfrazado Así me voy No No Fíjate que a ti Te quedaría Un disfraz Muy padre Así como de Le veo como Cara de guampiro Ay qué manchada No pero en serio ¿A poco no le quedaría Uno como de esos De amanecer O de los De los que salían En esa serie En esa saga De amanecer De crepúsculo Te quedaría De Gasparín ¿Por qué De Gasparín? No 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 le hagas caso Al jefe Se imaginan Una moto Disfraz Bueno porque sé Que la tienen que Caracterizar también A la moto Una moto Caracterizada De un ataúd Y del ataúd Saliendo Bueno ya el cuate Este así sentado Ya les di una idea ¿Eh? Sí verdad De Catrin Estaría genial ¿No? Un motociclista Catrin Bueno pues ahí A ver quién se la vuela ¿Yo? Sí Yo vengo de bruja Hoy siempre vengo De bruja Sí 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 pareces bruja Sí 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 Ay niño Ya vas a empezar ¿Qué hacemos con este niño jefe? Yo creo que mejor Ya no lo vamos a invitar José Luis Pierre Dice saludos Máfer Arteaga Está viendo el video Máfer un saludo ¿Ya tienes lista tu moto? ¿Ya tienes lista tu disfraz? Por favor Eh Yamel Por favor vayan preparando El accesorio Porque nos vamos a ir A esta rodada ¿Qué más nos quieren contar chicos? Ya Quítense los nervios Ya suéltense Ya suéltense Suéltense Bueno y también Este hacemos este Este evento Igual le hacemos el día de De Santa Claus Oh qué bonito El de Santa Claus Si llevamos más tiempo Llevamos más o menos Como unos nueve años Ese sí me tocó Una vez verlos pasar Este Pero ni un dulce Me aventaron Ah porque no se acercó Igual hacemos esta Pequeña rodada Sí Por el cuadro de la ciudad Eh Un amigo se disfraza De Santa Claus Y vamos Y terminamos en el hospital En el hospital Igual ¿Por qué en el hospital? Porque pues muchas personas Están en el hospital Sus familiares No van a Por un momento pensé No, no, no Que terminamos Nos fuimos en la De estado de ebriedad Dice y terminamos En el hospital En el estado de ebriedad Se estamparon Ok Ok Entonces Hacemos unos pequeños Aguinaldos Y nos dan permiso De ingresar Al hospital general Ah qué bonito Entonces ahí Ingresamos al hospital Y les regalamos Un aguinaldo A las personas Que están ahí hospitalizadas Ayúdame para Estar un aguinaldo A mí Claro que sí Ay este niño Están diciendo A las personas Que están en el hospital Pues es que yo estoy malito O sea Vas a estar malito De ahorita hasta diciembre Ah pues sí Ay Bueno Mientras no te vayas A caer por esos días Y de verdad Llegues al hospital Porque eres tan travieso Que no dudo No dudo Oye Un saludo De sus tajas Salud Es peor Así se lo conozcan Claro que sí ¿Qué? Un buen amigo Ya lo había dicho Sí Ok ¿Ismael? También Bueno A Ismael A Ismael Saludos al papis ¿Quién es el papis? ¿Quién es el papis? No sé Ya se echó de casa O sea Solito dice Yo no fui No sé No sé Yo no fui Me vio a mí No vio a mí Es que te vi a ti Para que tú me dijeras Quién era el papis ¿Cómo? Guaman Guaman Guamita Dice Saludos a mis amigos Bueno léelos tú O los leo ya Bueno léelos tú Tú di el nombre Y yo digo ¿Qué dice? Va Armando Reyes Ahí estaremos Amigos Felicidades Pero no Como que no Nos ayúdamos No Sí 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 Ya les explicaron Que tienen que llevar Dulces Ya les explicaron También que tienen que ir Caracterizados Como día de De Halloween Pues sí de Halloween Porque la verdad es que La mayoría se va a vestir Así como de De espantos De Halloween No creo que todos Vayan de Catrines Pero pues sería Hasta padrísimo Pero ahí ustedes saben Si le combinan Al Halloween Con el Día de Muertos O nada más se quedan En Día de Muertos O nada más se quedan En Halloween La cosa es que vayan Por sus dulces Sea Halloween Dulce o truco Sea calaverita Vayan niños Por favor Bien disfrazaditos Bien Bien portaditos No se les atraviesen A los motociclistas Les van a dar Sus dulces Por favor También hay que tener Mucha precaución Y decirles Esas recomendaciones A los pequeñines Porque ellos Con el afán De llevarse un dulce Y de pasársela Bien bonito Pues allí pueden Llegar a atravesar Y no necesitamos Un accidente Entonces Bien ordenados A recoger sus dulces Oye Si un patrocinador Quiere anunciarse Con ustedes A apoyarlos ¿Dónde los contrata? ¿O cómo? No Nosotros Los hemos Este Abordado O sea Son Algunos Ya son Conocidos De años Que nos han Apoyado Y otros Que apenas Se están Acercando Pero si Alguien más Quiere integrarse A Banda ¿Cómo nos comunicamos? Pues Da tu número Da tu número Ven los dos Su número A ver Venga por ahí A ver Vamos a hacer la invitación Si alguien Si alguien Quiere ser patrocinador Y quiere ser parte De esta rodada Y nos Quiere Este Pues Regalar dulces O algo De lo que tengan En sus negocios Pueden comunicarse Al número 771 771 209 95 48 209 95 48 Y ahí se comunican Con nuestro buen amigo Juan José ¿Vale? Y a qué otro número Podemos comunicarnos Les estoy sacando El número telefónico Al 771 571 No 771 218 218 1415 1415 Con nuestro buen amigo José Antonio Ahí están los dos números Telefónicos Donde si alguien Ah, ya los pusieron Ay, qué rápido Ay, qué eficiencia Producción Escofil Los doscientos por ciento Trabajando Todos los días Entonces A esos Este patrocinadores Que ustedes tienen Más aparte Si alguien más Se quiere sumar Por favor Hagan de esta rodada Una Rodada histórica Después de esa pandemia Merecemos ya salir A las calles A festejar Nuestro día De Todos santos Día de muertos Ah, chingao Ay Sí, sí Día de muertos Sorry, sorry Perdón Perdón por lo de Ay, día de muertos Es que Sí, gur Sí, gurusito Sí, perdón Chicos, me resbalé Lo siento Me resbalé Mejor seguimos con los saludos Porque hoy creo que Vengo todavía dormida Dice Puro Puro ¿Qué? A ver, léeme ese mensaje Porque como no sé inglés A ver, niño Es el nombre del alto club ¿De quién? Del alto Del alto club Puro midnight Ah, ¿cómo se pronuncia? Mid Mid Night ¿Y qué significa? Rodores de media ancho Ah Oigan Y le tallan re bien al inglés O nomás fue así como que Nomás esta palabra A ver, a ver, gírate Amigo Oye, se me hace que Ay, perdón Se me hace Ay, papá Pero está luego ahí en la pantalla ¿Por qué me gustas? Es que quiero ver su espalda Déjame Su espalda No, lo que pasa es que este Qué barbaridad De veras aquí Las personas que nos están viendo Han de decir Ay, esa conductora Quiere ver todo Y sí, sí, quiero ver todo Quiero ver la rodada Quiero ver los disfrazados Quiero ver a toda la gente De Pachuca Ahí en la Plaza Juárez El día primero de noviembre A las 7 pm A esta rodada De Día de Mu... Ay, dale Sí, va Día de Muertos Ay, yo por qué me quiero ir A todos santos Yo ya quiero que se acabe el año Y que pase todo Y volvamos otra vez Porque es una navidad Sí, es que no sé Como que la navidad Yo quiero este nochebueno Yo quiero mi nochebuena Mi año nuevo Mi Día de Reyes Mi cumpleaños Quiero todo junto Sí Y a ver, José Antonio Porque estás muy calladito Sí, verdad ¿Siempre es así de serio? Sí, sí Soy muy seria A ver, a ver A ver, cuéntenme A ver, cuéntenme Los que lo conocen Y nos están viendo Pónganme aquí en los comentarios ¿Siempre es así de serio? Sí, sí Soy una persona muy seria A ver, por favor Quiero Somos serios Manolo Cañizo Dice saludos Para Pollo Cañizo Manolo Manolo Pollo Ajá, para el Pollo Él es Pollo Ah, pues mándale Saludo Pollo Saludo Pollo Ay, no hombre Pues qué saludo tan bonito Mi querido Pollo Un saludo de parte de tus amigos Es que están como muy este Cohibidos Como que no sé qué les está pasando Platícame aquí Si así son siempre Por favor Pollo Dime Saludos al Pochungo Oye, leme los mensajes Porque no veo Saludos al Pochungo Saludos Pochungo Saludos al Pochungo Pero usted así bien 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 cariñosos el saludo a sus amigos Este, un saludo para el Pochungo ¿Y al Mustio quién es? Ah, no, dice que eres un Mustio Aquí me dice Es Mustio ¿En serio es Mustio? No creo No tiene cara de Mustio, Armando ¿Sí es muy Mustio? A ver, cuéntame ahí Nada, cierto Dice Dice Jair San Luis Nada, cierto No es cierto Con las frías se destrampan ¿Sí? O sea, que eso es lo que falta A ver, jefe Jefe, por ahí no tienes algo que darles para que se destrampen Sí, pero hoy está frío Ah, o sea, ¿tiene que estar frío? Sí Pues aunque sea un hielo, ¿no? A ver si va con eso Pero el día ya está frío Ya deberían estar destrampados, ¿no? Sí, hombre Es que como que no se me hace que sean motociclistas Porque los motociclistas son bien alegres, bien acá ¿Y son rockeros también? Sí, somos rockeros Nos gusta el rock Sí, yo sé Porque miren, allá en Real del Monte hay un lugar No puedo decir el nombre Pero hay un lugar donde se reúnen muchos motociclistas Y ya me ha tocado ir ahí dos veces Y sé que son rockeros Y aparte, sé que son de alma bien alegre Por eso me extraña que ustedes estén tan serios O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les cohibe? Las cámaras Las cámaras Sí Quítalas Quítalas, por favor A ver, apagan las cámaras para ver si así Apágalas A ver si así este A ver, ahora sí Ahora sí ya podemos platicar bien chicos Ahora sí ya Sí Ok A ver allá Ahora sí pueden hacer todas las preguntas que quieran Porque ya como ya se les fue lo cohibido Ya podemos platicar a gusto ¿Qué más me quieres compartir al público? Ya la que se cohibió fui yo Es que a mí sí me gustan las cámaras Bueno, después del desfile Este Los vamos a esperar en Todavía no tenemos bien la Este La dirección Pero este Vamos a darle a los 200 primeros motociclistas Les vamos a dar un pase Ok Para lo de la cena Perfecto Oye, yo no tengo moto pero ni de juguete Pero me guardas Nos guardas nuestro boleto Por favor Que queremos ir a grabar Vamos a ir a grabar este metiche Pues sí, claro que tiene que ir No, no Estoy preguntando No estoy produciendo A ver Nelson Nelson Vargas dice Parece que están regañados Si no son así Sí, no somos así Y ese güerito ¿Qué te saben güerito? A Nelson lo invitamos Pero se cortó No quiso venir Nelson No sabes de lo que te perdiste Aquí está la pura pachanga No ves aquí a tus compadres Aquí bien alegres Dándole información Así como que Así con una alegría Qué barbaridad Por favor ya Ya, ya Despierten Ya, ya Es que Le digo es que No quisieron venir No quisieron acompañarnos ¿Gachos? Sí, son gachos ¿Y así se van a portar ese día? O sea, se van a portar No, ese día se destrampan Ese día se destrampan No, no, no es conmigo No, no es conmigo No, ¿verdad? Ok La causa es que quieren festejar El Día de Muertos Pues Perdón La causa es regalarles Los dulces a los niños Ok O sea, que salgan Que se diviertan igual Ok Y de ahí No, no, no se dejan Estos chicos No dejan que les eche yo broma Están muy, muy, muy regañados Dice Armando Reyes Hacer feliz a los niños Es la causa También él es de tu grupo Sí Bueno, él es de otro grupo de motociclistas Ok Pues lo hubieran invitado Porque él sí comenta Ah, sí, sí comenta Yo creo que todos comentan allá este En el teléfono Pero ya aquí ya es difícil ¿Sí? Sí Porque imponen las cámaras Sí, a mí sí ¿Las chivas? No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Me puedo cambiar de lugar? Sí, por favor A ver ¿Te quieres pasar para acá? ¿Te quieres pasar a mi lugar? Es que ya no entendí Me gustan los hombres y me chivean O sea, si quieres Pártate para acá Para que no te chivea tu compadre No, yo no dije que me gustaban los hombres Ah Ya ves Metiche Es que parecían de esos niñitos Que así como de No nos vayan a robar No nos vayan a robar No nos vayan a hacer Si nos roban Nos roban a los dos Ah, bueno Pero ¿por qué? ¿Por qué se cohiben? Pues no pasa nada Puros cuates, mira El Metiche No hay machitas No hay machitas No hay machitas Ándale, Metiche Eso me gusta Interactúa Cierto ¿Cierto o no, Metiche? Aquí así como O sea, está Como Santos Sí, o sea, yo creo que por eso Pensé en lo de los, este En los días de Todos Santos Todos Santos Los vi tan seriecitos Dije, estos van como para Todos Santos Decía a mi mamá Cuídate de los monstruos Los que son monstruos Sí, se me hace que sí No, chicos, échenle Dice, hola, ya no tengo moto Mi hijo, sí, está Está hecha la invitación Excelente, doctor Mireles Sí, sí, sí Dice Yamel No hablan porque se cohiben Con la belleza de Moni Ay, no, no, no Se amen No, es que sea menzana No ¿Sí? No, no ¿O sí? Dice, eso es Cuñón, mi cuñada Ah, Chihuahua Dice Armando Reyes Una vueltecita a la entrevistadora Ah, porque tengo la noche O sea, la vueltecita ¿Quieres que me la dé yo ahorita? La costosa O en moto O me estás, es una invitación O de qué se trata A ver, háblame Háblame, háblame claro Armando Reyes Dice, una vueltecita a la entrevistadora ¿Qué les enseño? ¿Tú? ¿Eso qué tiene que ver en este momento? Ay, no ¿Qué quieres que les enseñe? ¿A ser más abiertos? ¿A que platiquen? ¿O qué? ¿De qué me estás hablando, Armando? Porque si se trata de andar en moto Si no te lo vengo manejando No sé meterle ni la primera N Ni una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Que ya me estaban explicando esto Perdón No, no, no ¿Tenemos el doctor Mireles? ¿Tenemos? Sí ¿Te lo explica nuevamente cómo va a estar el show? A ver, doctor, como ellos están muy callados Creo que se lo voy a explicar yo Mire, doctor Mireles Dígale a su hijo Que el día primero de noviembre Hay que caracterizar tanto la moto Como el conductor de la moto De algún, no sé, de Catrín O de algún personaje de Halloween Porque va a haber una rodada Donde van a regalar dulces Nuestros amigos motociclistas A todos los niños Que lleguen a la Plaza Juárez A las siete de la noche Se va a premiar A los mejores caracterizados A los mejores disfraces Tanto de los niños que asistan Como de los motociclistas Que vayan y participen en esta rodada Aparte de todo Van a regalar dulces Que sus patrocinadores Están dándoles Para que los repartan Para que hagan felices a los niños Y entonces Ahí está toda la información Mira, ahí te la pusieron Ya en la pantalla Para que no haya truco ¿No? Ahí está todo, 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 todo A ver si ya como Ya como ya dije todo A ver si ya los chicos Ya se avientan Dice La invitación es para todos Los clubes de motos Y público en general Lleven a sus niños A ver el desfile De Halloween El primero de noviembre De eso dice Nelson Vargas ¿Porque no viene a moto? Sí, porque no viene a moto A ver, a ver amigo A ver ¿A qué le tenías miedo? ¿A las cámaras? ¿A tus compañeros? ¿O a la conductora? Deberías estar aquí O a la conductora Aquí para que nos digas todo eso Te está hablando Toño ¿Me está hablando Toño? Sí ¿Quién te es Toño? A ti No, yo dije a la conductora Le tiene miedo Pero si ni me conocía Por eso Le preguntas a qué le tiene miedo O sea, todavía no me conocen Niña, me tienen miedo ¿Por qué calles van a pasar? Nos preguntan Salimos de la Plaza Juárez Es Allende Llegar hacia el reloj Ok, salen Plaza Juárez Agarran por el lado de atrás del gobierno Me supongo Luego van por todo Allende Hasta llegar a lo que es el reloj Circulan el reloj Agarran el guerrero Y regresan a Plaza Juárez Regresamos a Plaza Juárez Nada más No hay más recorrido No, no hay más recorrido Ahí este Y ya de ahí Nos vamos a trasladar Donde va a ser la cena Que todavía no tenemos el lugar de la cena Ya tenemos el lugar Nada más nos falta No tenemos la cena Tenemos No tenemos la cena tampoco Porque se echaría a perder Pero este De ahí nos vamos a trasladar A ese lugar Sí Y ahí va a ser la cena Va a ser la rifa De las cosas que nos van a dar los patrocinadores Ahí vamos a hacer la rifa Este, vamos a llevar un grupito rock Este Un grupito Un grupo de rock Este, vamos a llevar un sonido Para que se haga más ambiente Me parece muy bien Y entonces Oye ¿Mande? Oye, ahí está Yo quiero mandar un saludo A mi prima Rubín Franco ¿Por qué? Ella vive en México Lo está viendo Ah, Rubín Qué bueno que te conectas Qué primo tan latoso tienes Qué barbaridad Cómo le has hecho para aguantarlo Tanto, tanto tiempo Es que el metiche es el que siempre hace bromas Y el que siempre está jugando con todo Y hoy le están haciendo travesuras a él Entonces ¿Ves qué feo se siente cuando hacen bromas? ¿Eh? Para que sientas lo que yo siento ¿Qué te sientes? No lo dejes mentar Que no vuelva a venir Oigan amigos O sea, a mí me gustaría que un día vinieran con sus motos Y ahí voy Es que yo me quiero Lo que quiero es subirme en una moto, ¿no? Que vengan por favor con sus motos Y este Y hagamos así como una entrega Otra entrevistita Pero en moto Para que volvamos a recordarles Que los esperamos Este primero de noviembre A las 7 pm En La Plaza Juárez Para esta Rodada de Halloween Y que se pueden comunicar Al 771-218-1415 Con mi buen amigo José Antonio ¿Sí? ¿Lo dije bien? Eso Ya me los aprendí Y 771-209-9548 Con José Juan O sea que Comuníquense con los pepes Para que cualquiera de los dos Hasta que lo hice reír Porque los tenía yo Que se lo reír ¿No tenemos a ver? San Luis Tenemos a ver San Luis Ah igual este Es un Miembro del Hoy lo Que cuantos dulces Dulces va a donar el canal Para la Rodada Pero cual canal Cuando los pone Producción es Pero Oye pero cual canal El Producción es Producción es A ver Yair Ahí va Ahí va Ya Ya está La cantidad de dulces Que tú Cooperes Lo coopera Aquí Producción es Cofil Entonces queremos saber Cuantos vas a cooperar Pero tú no está Entra decir dinero Que mamá ya va pidiendo De más No 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 Este Aquí Cada Cada motociclista Lleva sus dulces O sea sus propios dulces Cada motociclista Compra sus dulces Ok Y él es el mismo Que los regala A los niños Ok Entonces en este caso Este aquí Y si yo no tengo moto Pues que ese es el problema Yo no tengo moto ¿Puedo ir moto? O sea tú así No 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 ¿Puedo ir moto y voy? ¿O qué o cómo no? ¿No? No nos vas a nosotros Y nosotros repartimos Ah Qué chiste Qué chiste Y por qué no mejor Me consiguen una moto Y yo les ayudo a repartirlos Porque a ver Si vas manejando en la moto ¿Cómo vas a repartir los dulces? O sea Puedes causar un accidente ¿Qué onda? Pero él ya llevan a sus novias ¿Cómo vas a ir por ahí? Me quedo en mi casa No 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 Por favor Este ahí podemos Este Oye Mi buen pollito Este ya Este Tienes mochila Para ese día del evento Este aquí va a llevar sus dulces Y aquí en producción es igual Se lo pueden llevar de mochila Este Para que Reparte igual sus dulces Excelente Y lo vamos a invitar Él es nuestro invitado del día de hoy En Bohemia Rosa ¿Cómo se puede ir a motociclista? Eres motociclista ¿Verdad amigo? Oye Quiero mandar un saludo Muy especial Ajá Es aquí Rigoberto Escalar Fernández Ajá Saludos a mi Muy apreciado Compadre Toño Espinosa Ah Ah Igual mi compadrito Ahí estamos Compadrito Rigoberto Ya viste que dice el doctor Mireles Si no tengo moto Puedo ir moto Que nos dijeron que no Yo pregunté lo mismo doctor No nos aceptan así Entonces No Erika Mendoza Ahí Ahí Algún amigo de motoclub Ah Que ahí Algún amigo del motoclub Me lleva Gracias amiga Ahí te encargo Que me consigas Alguien que me lleve Por favor Porque si no ¿Cómo reparto mis dulces? O sea Producción Escofil Tiene ganas de ir Pero no tenemos moto Entonces Consígueme alguien Que me lleve de mochila Dicen que de mochila Ya me voy a sentir Como Dora la exploradora Mochila Mochila No 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 hombre, que barbaridad bueno, y luego que más Erika, Erika, Erika amiga, amiga Erika, tú te vas a encargar de que me lleve alguien, verdad o sea, tú me vas a, te vas a encargar de que el pollo haga bonita, caracterice bonita la moto, para que pueda llevarme, porque yo si voy si voy de Catrina, o sea, yo si les digo porque de Gatubela no me viene quedando el disfraz no, porque más que Gatubela parecería yo Garfield pues sí, imagínate con estos con estos kilitos que traigo aquí, pues imagínate, si me quiero vestir de Gatubela, voy a parecer Garfield, no, pues no, verdad dice Valentina Aguilar ay Dios mío, a ver, léeme esos mensajes ahorita a ver, dice, Erika dice que sí, claro, gracias dice Valentina Aguilar, suegra Mónica ah, hola suegra suegra Mónica a ver vamos a ver ponme, por favor tómame la cámara a ver, permíteme déjame poder hacer la mesa sí, por favor a ver, Valentina Aguilar de Huasca de Ocampo de San Miguel Regla ah, espérame ya, échame el close off ay, Daniel ponmela a ver, Valentina Aguilar suegrita suegrita la madre hija de tu casa es que dice Valentina les voy a contar ay, mi hija me va a matar tengo una hija de 14 años y dice Valentina le pregunta ¿cuántos años tienes? y le dice 14 dice, búscame en 4 años y dice Lluvia oílo a este ¿qué le pasa? y ahora dice que soy su suegrita mira, mijo de aquí a 4 años pueden pasar muchas cosas primero tú ¿quién sabe cómo andes? segundo ¿quién sabe si le gustes a mi hija? tercero ¿quién sabe si me caigas más bien a mí? entonces y depende de todo eso ¿sí o no? sí, sí y ahorita pues no me puedes decir suegrita porque es menor de edad así es que entonces no pero si compras una moto y me llevas a andar en la rodada del día primero pues que lo vaya yo pensando tendrás medio punto dice que ya vas vas a ser presidente vas a ser presidente de Huascá pero eso es ganado como a las 13 ahorita oye, pero te portas bien no vayas a caer en la tentación Valentín por favor te lo suplico no vayas a no te quiero ir a sacar del tambo o sea, no no vayas a caer en la tentación de los 13 presidentes municipales ¿ok? me faltan ahí saludos me faltan saludos ¿quién? ¿qué más? me faltan que nos llevamos mi caballo que si se puede llegar en caballo este no sería caballo de acero que tiene que ser caballo de acero entonces ya te la peinaste mi hijo este chicos algo más me faltan más saludos ¿quién? ¿quieren más saludos? a ver más saludos a ver ¿quién? Humberto Alejandro con ¿quién sé qué? pues a ver léelo pues un saludo a Salvero y al amigo Pancitas ¿quién es el Pancitas? pues yo ¿qué no estás viendo que estoy hablando de la panza y dice a la Pancitas yo sé de ser yo ajá ¿qué más? ¿qué dice el doctor Daniel Mírez? cuéntame ¿de dar? ¿dar? sí doctor de lo que quieras es total es un disfraz doctor lo que te apresione bueno cuando seas presidente municipal de Huasca de Ocampo por favor Valentín Aguilar armas tu desmadre ay perdón armas tu desgorre allá y nos invitas a una rodada ¿qué te parece? ¿sale? ahí estamos ¿algo más pendiente chicos? ¿qué más nos falta de decir? este bueno los esperamos igual yo creo este venimos otra vez a ver si nos invitan yo te invito pero con una condición ok que vengas no 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 espérame que vengas pero que vengas así así como eres así bien no 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 estoy tomando yo no 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 tomado no que vengas así con ganas de platicarnos porque de verdad qué bárbaro están muy estamos muy cohibidos muy cohibidos qué bárbaro bueno está bien entonces nos despedimos de esta cofinota nos vamos ya perfecto no se vayan sigan la transmisión seguimos con Bohemia Rosa tenemos hoy un súper invitado un cantautor y hoy estar muy feliz de escucharlo y de presentárselos en cuestión de 15 20 minutos estamos ya al aire y no se olviden este primero de noviembre 7 pm rodada de Halloween con todos los motociclistas del estado de Hidalgo y que hace también la invitación a los alrededores y a quien guste sumarse a esta a esta noble causa que es hacer felices a los niños dándoles su calaverita y regalándoles unos ricos dulces y después de ahí pues ya nos estarán avisando donde va a ser la cena y el baile para que puedan también asistir pues yo les agradezco mucho a Juan José y a José Antonio que estuvieron hoy aquí muy platicadores por cierto muy platicados por cierto por favor para la siguiente vez si gustan que los entreviste el metiche para que no se cohiban y si no si gustan que yo los entreviste por favor un poquito más de relajo se acoperen ok cojitos de cataranga cooperen cooperen ya no hay saludos ya no hay saludos nos despedimos el Valentín que por cierto nos está muy bien si ay Valentín quien sabe que te sabe el jefe este oye Valentín la perra lo saluda dile ay no es mi yerno que no oíste es mi yerno bueno bueno ok y la suegra también de paso pues nos despedimos nos vemos en la próxima cofinota para llevarles más noticias de lo que va a haber aquí en el estado de Hidalgo hoy les llevamos lo de la lo de la rodada con nuestros amigos de ahí está todo no lo dije yo porque no le detallo al inglés y los esperamos entonces y yo me voy porque del otro lado del foro me están esperando para esta bohemia rosa que a continuación les vamos a llevar ¿quién es Nelson? ¿quién es Nelson? el que no vino ah porque ¿qué dice José Luis que al Nelson que no lo inviten que se enamora muy rápido pues ¿de quién se enamora? ¿de ellos? yo creo que en tres días ¿por qué? de la conductora no híjole esto sí está muy Nelson puso aquí algo una su carita triste a ver bueno entonces ¿cómo se llama el que me va a llevar de mochila? el pollo el pollo el pollo luego te pones en contacto conmigo para decir ¿dónde nos vemos? ¿a qué hora pasas por mí? para que nos vayamos a la rodada ¿sale? ahí está ya está pollito ahí estamos espérense espérense no 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 ¿el pollo está casado? no es soltero ay Dios mío es que yo yo con casados cero entonces pollito este ahí te encargo yo ya me voy para el otro lado porque ya me está esperando ya me voy para el otro lado porque ya me está esperando aquí mi querido amigo Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Rueda no se me olvidó estoy leyendo los mensajes Juan Carlos Rueda ¿ya estás listo amigo? eso es todo me voy para allá con él porque vamos ahí está Boemia Rosa los invito a que se queden para que vean cómo para cómo tienen que venir la próxima vez ok este ya para la próxima pues vámonos Jams a lo que sigue producciones cofilm creando ideas producciones cofilm calidad experiencia responsabilidad y confianza whatsapp 771-129-6076 la calidad y el profesionalismo nos respalda producciones cofilm porcina y el profesionalismo y el profesionalismo generar conseguir y el profesionalismo se puede hacer para la salud